Cuba Información Hace mucho tiempo que venimos diagnosticando y analizando la situación de la guerra mediática en el mundo entero Hace mucho tiempo que estamos diagnosticando y viendo los estragos que se están produciendo en el campo de la comunicación contra Venezuela y contra las luchas populares de todo el continente Y más bien nos hemos pasado de análisis y de diagnóstico, así que el espíritu de este encuentro es el de pasar a la práctica El de encontrar las vías para que todo el análisis que se ha hecho encuentre causas concretas en la estrategia concreta del corto plazo Esta es la importancia de este evento, con dos objetivos fundamentales Uno, construir una red internacional de solidaridad, de comunicación solidaria con todas las luchas de todos los pueblos Y por supuesto con el pueblo venezolano Una plataforma de comunicación, una red de comunicación antiimperialista, anticapitalista Que sea capaz de decir que bajo estas condiciones la humanidad no tiene futuro Y que o nos ponemos a ver cómo organizamos el clamor y el malestar de los pueblos O verdaderamente seremos unos irresponsables Y luego también la idea de ir a esta batalla, a esta guerra de la comunicación que vivimos Tratar de ir con los mejores elementos posibles, ir bien preparados a esta batalla Lo mejor que podamos Y por eso la creación, la ratificación de la Universidad Internacional de la Comunicación Que tiene que ser un formato y un modelo nuevo de comunicación Que además de permitirnos discutir los modelos de enseñanza de la comunicación Produzca al interior de esos modelos un cambio Hace falta, estamos muy esclerotizados en la concepción de cómo estudiar la comunicación Requerimos modelos y metodologías muy dinámicas, muy creativas Que nos permitan realmente habilitarnos La guerra es asimétrica, pero tenemos que habilitar nuestros mejores talentos Y este es el desafío Mira yo, las influencias a veces de las teorías filosóficas Hay algunas corrientes Dicen el desarrollo siempre es desigual y combinado Donde a veces hay grandes avances, todavía tenemos atrasos Donde creemos que ya avanzamos mucho, de pronto hay retrocesos De todas maneras, siempre hay un remanente Sobre el cual tenemos que ser muy precisos y trabajar con él y acompañarlo Porque es de ahí donde van a surgir las nuevas etapas Si analizamos hoy por hoy lo que está pasando en Bolivia Donde algunos compañeros dicen, tuvimos un retroceso muy doloroso Es verdad que así también están saliendo y naciendo nuevos liderazgos Y que está en pie de lucha, es un país que hoy por hoy está levantado en batallas Vamos a ver hacia dónde va a ir esta situación de tensión Como hay que decirlo de Chile, como hay que decirlo de Ecuador, como hay que decirlo de Colombia Que a quién se le hubiera ocurrido pensar en Colombia hoy Como con tres días de paro nacional en torno a un acuerdo criminal Que aquí pretende atacar a los pueblos y a Venezuela Es decir, si pudiéramos editar todas las fuerzas que están hoy en las calles Manifestando el malestar continental contra el capitalismo Lo que tendríamos es un continente levantado en fuerzas Esa es la gran promesa, ahí está la clave del asunto Y claro que habrá avances y habrá retrocesos y habrá combinación de factores Es cierto, pero nuestro lugar es ahí Nuestro lugar incluso para el proyecto comunicacional cualquiera Es ahí abrevar de la agenda de la lucha de los pueblos Porque eso tiene que producir organización Y tiene que producir unidad Y tiene que producir nuestro diálogo Y tiene que producir paz Es urgente La humanidad no tiene futuro bajo las mafias De las industrias de la muerte, de la guerra Que son un gran negocio La ruta es otra Y las condiciones históricas son esas Encontramos avances hermosísimos En concepciones organizativas muy dinámicas Con algunas ideas todavía que se resisten En nuestras propias filas Así que bueno, ese es nuestro campo de trabajo Pues que no depende de las voces Si López Obrador puede o no puede hacer Eso depende del pueblo mexicano Que vaya consolidando su rebelión electoral Que es la base de la cual López Obrador Es parido Es un parto, una etapa nueva para México Estamos escuchando las cosas Que nunca escuchamos De un presidente en el país Estamos viendo una guerra abierta Contra la corrupción Del neoliberalismo Que destruyó a México De manera absolutamente Impúdica e impune Y ahí está un pueblo Que le dijo a López Obrador La dirección es esta Caminamos por ahí Te apoyamos y seguimos Diga lo que diga la derecha El pueblo está claro Hoy por hoy en México De que va a apoyar a Andrés Manuel Hasta las últimas consecuencias Lo vimos hace unos días En el Zócalo de la Ciudad de México La decisión de la gente De decirle ni un paso atrás Caminamos Y un presidente en México Después de un año Mantenga el 70% o más De preferencias populares Es inédito Nadie lo había podido ni lograr Ni pensar jamás Hoy por hoy es una realidad Y es un capital político muy grande Para hacer muchas cosas Ahora yo siempre le digo Al compañero presidente Andrés Manuel Cuídese Cuídese mucho Porque a veces creo Que se expone mucho Y yo creo que No se puede poner en riesgo Un proyecto histórico De esta envergadura En una circunstancia De tal violencia Y de tal peligrosidad Para cualquier mexicano Especialmente para él No se puede poner en riesgo No se puede poner en riesgo